Hola queridos amantes de los animales, vamos con una nueva entrega de los animales como símbolos y en esta ocasión el pez como arquetipo, que simboliza y que mensaje nos trae si tenemos un encuentro con un pez. El pez vive en la oscuridad insondable del océano muy bien camuflado y solo el ojo experto lo ve, aunque de vez en cuando se hace visible cuando choca con la luz y sus escamas que son muy irisadas y muy reflectantes reflejan esa luz. Por eso el pez simboliza los elementos que pueblan nuestro propio inconsciente, tanto los del subconsciente como los del supraconsciente que serían esos destellos de luz ocasionales. En el día a día el pez nos pide que localicemos esos elementos del inconsciente, que nos hagamos expertos en detectar en nuestra oscuridad esos ítems que lo pueblan. Tanto los miedos y bestias que moran en nuestras profundidades, simbólicamente, como esos destellos de luz que son nuestras capacidades espirituales que aún están dormidas o por explorar. Así que si nos encontramos un pez en la naturaleza o si llega a nosotros en forma de imagen, nos dice que busquemos en nuestro saco oscuro del olvido, que aprendamos a pescar los miedos, los traumas, los automatismos, todos esos ítems que aún no vemos y los llevemos a la luz. Que la conciencia animal no ríe. No. 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 No.